¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? No te entiendo. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Por qué Venezuela? Dígame. Porque es su aliado más cercano en la región. Tenemos tantos aliados, Rusia, China. Tenemos países en Europa, países de la derecha que nos admiran bastante, Francia, España. Pero su aliado más próximo ha sido Venezuela en todo este tiempo que usted fue presidente. Es nuestro aliado, respeto, admiro mucho. Mi admiración, ah, Hugo Chávez, derrotó el golpismo, intervencionismo, la guerra económica. Por eso, saludo mucho, espero que usted me pase una grabación de esta entrevista. Aquí con usted no es una entrevista, es un debate ideológico. ¿Usted es dispuesto? ¿Debatamos? No, no, no le acepto. No es un debate. Yo estoy haciéndole preguntas. Cuando tiene argumentos sobre algún tema, directamente salta a, ¿por qué Venezuela? Morales. Ese es mi derecho. Yo le estoy haciendo preguntas. Usted no puede insinuar que me vea Cuba o Venezuela. Ese es mi derecho.